Y los aplausos, que se escuchen, buena, muy buena Y los aplausos, que se escuchen, buena, muy buena Y los aplausos, que se escuchen, buena, muy buena Y los aplausos 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 ¡Vamos! Veas! ¡Listo! ahora ellos y ahora todos en el centro de la pista porque es una fiesta vamos a atacar a las mías a las mías a las mías, a las amigas a los papás eso, eso